Me va a llevar la tristeza de tanto pensar en ti Ya me duele la cabeza de esa piada ante de mí Me va a llevar la tristeza Eso sé muy bien que sí Voy a vagar por el mundo a ver si puedo arrancarte Voy a hacerme vagabundo, quiero aprender a olvidarte Voy a vagar por el mundo Pero no para encontrarte Siempre te traigo en mi mente Yo que me puedes borrar Te adoro como un amante y cada día es mucho más Siempre te traigo en mi mente Y no sé ni dónde estás Haré pasar mucho tiempo Quizás no he de olvidarte Moriré de sentimiento Pero nunca iré a buscarte O de pasar mucho tiempo Pero no, 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 no No quiero verte otra vez Y no dame una tragedia Y no la verdad Yo no me gusta Gracias.